En 2020, cuando arrancó el año, dijimos, che, vamos a hacer más talleres presenciales con administradores porque genera buen engagement. O sea, a ver, hay como un espacio en el rubro para transmitir y para trabajar en profesionalizar, en educar, en darles contenidos que les sirvan. Más allá de que hay de todo, o sea, es un espacio no cubierto del todo. Entonces, había una oportunidad de volvernos a algún punto referentes o punta de lanza en eso, en transmitirles contenido interesante a toda nuestra base de leads y de clientes.